Sí. Todas las noches espero a que vuelva. Yo cuando no puedo dormirme no cojo pastillas, sino que cojo el periódico y me leo la sección de clasificados, todos los anuncios, todos, y me duermo así. Sí. Mujer encantadora busca hombre como yo. Mujer encantadora busca hombre como yo. Y me quedo dormido. Está usted genial sin toda esa pintura en la cara. Y eso que a mí me encanta el olor de los polvos de arroz. Mira, mira esta mierda. Es un puto diablo sumerio, no sé qué cojones. Se supone que es para darle protección. Aunque bueno, ya has visto que no ha servido de nada. Y eso, y todo eso, joder. Si es que este salón parece un maldito cuadro del bosco. Es un maldito cuadro del bosco. Padre. Oh, thank you, Lord. I have something to give you. Dear lady, please. I do not think there is anything so important that it cannot wait until tomorrow. I would appreciate your respect. You have my Lord. Please, my Lord. Worship, please. I served in the house of Don Juan de Escobedo. Release her. Read them. Read them. ¡Vanten que la posición! ¡Soldados, a mi orden! ¡Carguen armas! ¡Apunten! ¡Apunten, a alguien! Vamos, coronel. Necesitamos experiencia de combate. Bueno, a mí lo que me vendría bien es pedir consulta contigo y poder hablar un poquito más. No, de verdad, un cafelillo, aunque sea en la sala de espera. Claro, creo que sea una buena idea. Te prometo que no hablamos de este tema, que hablamos de temas agradables. ¿Cómo, por ejemplo? A ver, por ejemplo, política. Te diría, a ver, Rocío, ¿qué piensas de España? Venga, por favor, uno solo. Venga, vamos. I go home, to go to prison. Do you know, the rate of prospering, the wicked suffering. That ought to make you feel better about the system.